Estimados alumnos, sean bienvenidos a la primera semana de clase, el cual damos inicio a la unidad número 1, que trata sobre la introducción a la criminología. Hablaremos sobre el origen del vocablo y sus denominaciones, así también sobre las relaciones que tiene la criminología con otras ciencias, entre otros puntos importantes. Ante cualquier consulta o duda que tengan, no duden en contactarse conmigo. Muchas gracias.